Ah, masaje facial, analisita, la boca aparte, la boquita, la enlita, vamos otro poquito. No vamos otro poquito, antes de empezar. Quiero decir, a mi persona, si te puede estar con nosotros en este juego, de verdad, te odio. Joder, me mando un poco de 50 dólares por cabeza. 50 dólares, ¿50 dólares? Sí, suavemente. ¿Cómo se le hace? ¿Qué es eso? ¿Te gastas mi plata? Ya, persona, ¿qué hago? Ya, ándale, ¿quiere para ti? Te venga.